Un año más se vuelve a celebrar una nueva edición del mes de la salud que engloba, según explica Manuel Fernández, concejal de salud pública, diferentes charlas y talleres destinados a toda la población. Un programa que tiene como objetivo fomentar hábitos saludables y promocionar la salud y el estado de bienestar del ciudadano. En definitiva, mejorar la calidad de vida de las personas. Las actividades que se van a desarrollar durante este mes, que se van a desarrollar desde un principio, la primera lo haremos desde el día 13 de abril, que es cuando comienza, y que se desarrollan hasta final de mes. Algunas de ellas ya se han venido celebrando en alguna otra edición de este mes de la salud y que por su buen resultado, por la experiencia tan positiva que hemos recibido en otras ediciones, pues vamos a repetir. Empezamos por algo ya, si hemos hecho en alguna otra ocasión, que son las charlas sobre conductas sexuales de riesgo asociadas al consumo de sustancias tóxicas. Obviamente, hemos dirigido estas charlas a alumnos y alumnas de primero de bachillerato, porque la edad, digamos, en este tipo de consumos pueden iniciarse a la misma vez que su actividad sexual. En un momento de adolescencia en el que está muy indicada la formación y que ellos reciban la información, las herramientas y la motivación para tener una conducta sexual sana. Y, obviamente, pues, está absolutamente claro, pues, exenta de consumo de sustancias tóxicas, ¿no? Como decía, está dirigida a alumnos de primero de bachillerato y se realizará el jueves 15 de abril en el Instituto Puerta de la Serena, el 16 de abril en el Instituto San José y el 19 de abril en el Instituto Pedro de Valdivia. Seguimos con otra de las actividades, con charlas que ya, en concreto, las que tenemos tituladas como Educando en Familia, en la segunda edición. Ya se hizo en diciembre del año pasado. Y, como decía antes también, esta es una de las actividades que tuvo un resultado excepcional el año pasado y, de hecho, es lo que nos ha motivado, pues, a repetirlo en un formato que, como todas las actividades de este mes, pues, vienen muy marcadas por esta situación de pandemia en la que nos encontramos y que obliga, pues, a reducir aforos, la distancia entre las personas y, en fin. Hemos intentado, como ahora explicaré un poco, pues, adaptarnos a esta situación que vivimos, pero sin que ello nos obligue ni nos condicione a dejar de hacer estas actividades, ¿no? En concreto, decía que era la actividad Educando en Familia 2, que eran charlas que, como digo, después del éxito de diciembre hemos querido repetir. Es una actividad que va dirigida a padres y a madres. Y los temas que se trabajarán este año son, en concreto, el 13 de abril se pondrá a disposición, ahora explico cómo, el vídeo sobre el taller de prevención de consumo de cannabis en nuestros hijos e hijas y el 20 de abril una charla sobre la prevención de trastornos de la alimentación. El primer caso, el taller de prevención de consumo de cannabis en nuestros hijos e hijas, estará a cargo de Mónica Millán, antropóloga de la Fundación de Ayuda al Drogo Dependiente, y el segundo, el de prevención de trastornos de la alimentación, a cambio de Manuel Antolín Gutiérrez, que es psicólogo, terapeuta y formador, perdón, de la Asociación en Defensa del Tratamiento de los Trastornos Alimentarios en Extremadura. Hay una forma novedosa en la que estas actividades se van a realizar, porque consiste en que se elaborarán vídeos sobre estos dos talleres que hemos comentado y se pondrán a disposición de todos los padres y madres durante, estamos intentando que sean 72 horas, y la novedad de este año es que se publicará a través de Rayuela y en colaboración con las AMPAs, a través de los grupos de WhatsApp de padres y madres en los centros de los institutos, de en qué momento, en qué día estarán disponibles esos vídeos, hasta cuándo, y el enlace en el que se puede acceder a ellos. Con posterioridad también se realizará un taller de información y sensibilización sobre las demencias, concretamente con el título de «Y es contra olvido». Está dirigido a los alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Puerta de la Serena y está impartido por Matilde Escobar, que es la neuropsicóloga y directora de AFAD en Recuerda Extremadura. En un principio está previsto que este taller empiece el 22 de abril. Y, bueno, pues como su nombre indica, todos conocemos estas situaciones de deterioro cognitivo, de Alzheimer y todas estas enfermedades que están tan presentes en nuestra actualidad y que, bueno, pues merecen también la pena, dirigido además a estos alumnos de estas edades, su conocimiento y cómo prepararnos y cómo reaccionar ante ellas. Una de las novedades que especialmente me gusta presentar en esta edición es dentro del programa de deshabituación tabáquica que se han seguido, que se han patrocinado desde el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, hace muchísimas ediciones. Ha habido la solicitud de muchos de nuestros ciudadanos y ciudadanas de Villanueva de la posibilidad de que se pudieran desarrollar en horario de tarde, ya que los que se venían desarrollando hasta la fecha, por cuestiones propias de quien lo impartía y de los locales donde se decía y demás, eran solo por la mañana. Y, bueno, pues la verdad es que es importante, hemos para este año concebido la posibilidad de que se realicen también por la tarde. Estarán impartidos por Concha Puentes, que es psicóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer. Tendrá la fecha de inicio, es el 19 de abril, y serán una sesión semanal durante seis meses, seis semanas, perdón, para seis personas. El horario será de ocho a nueve y media, y el lugar de impartición en el Centro Educativo Municipal Jesús García Trujillo. Como digo, es una sesión semanal durante seis semanas para seis personas. Estará a punto de cubrirse esta edición prácticamente completa, pero desde aquí ánimo a todas las personas que estén interesadas en que, a través de la Concejalía de Salud Pública, se inscriban, porque la idea de la Concejalía es seguir fomentando estos programas de deshabituación tabáquica, con lo cual se formará lista de espera y se respetará para las próximas ediciones. Así que desde aquí ánimo que, si bien no puede ser en esta edición, que empieza el 19 de abril, pues sí se respetarán esas inscripciones para fechas, para ediciones posteriores del programa. Siguiendo también, bueno, para con un poco de actividad deportiva, otra de las iniciativas es la impartición de un taller de Tai Chi, que impartirá el Club Deportivo La Serena Patina, concretamente los días 26 y 28 de abril, de diez y media a once y media de la mañana, en el anfiteatro del Parque del Rodeo. Las inscripciones para este taller de Tai Chi pueden hacerse en el teléfono, por teléfono o en la Concejalía de Salud Pública también, o en el teléfono directamente del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, el 924-846010 y en la Concejalía de Salud Pública, pues se pueden practicar las inscripciones para este taller. Que bueno, que lo que, como decíamos al principio también de la exposición, lo que busca mezclar también si hablamos de la salud, no solo como la ausencia de la enfermedad, bueno, pues también lo que, en este caso son técnicas de relajación, de serenidad emocional, en fin, todo este tipo de cosas que estas actividades proporcionen. Y para terminar, bueno, pues hemos incluido este año una actividad que es el taller de ecosistemas urbanos, dirigido en este caso a los alumnos y alumnas más pequeñas, la de tercero de primaria, que se realizará del día 22 al 30 de abril. Y bueno, pues como todo, lógicamente la idea es promover entre este alumnado pues actitudes de respeto y cuidado por los parques, jardines y zonas verdes de la ciudad, que aprendan a identificar y a valorar las especies vegetales más comunes, las que tenemos en nuestro entorno más cercano, y el papel que esas especies vegetales desarrollan en el sostenimiento de nuestro ecosistema. Y bueno, pues nada más, por ayudar, o sea, animar a todos los ciudadanos de Villanueva de la Serena y la comarca y tal, de la manera en que sea posible, pues a participar de estas actividades, insisto, en que esperemos que sea la última ocasión en que tengamos que hacerla con estas restricciones de asistencia, de participación, de número de personas que pueden participar en cada actividad. Esperemos que cuando presentemos la próxima edición estas restricciones estén, por suerte, superadas. Y nada más, animar a todo el mundo en la medida en que pueda.